El proceso de recuperación de nuestra economía debería tener como base un acuerdo político que facilite el crecimiento sostenido de Nicaragua en los próximos años, expuso Mario Arana, presidente de APEN. Desafortunadamente también asumen una proyección muy, muy determinada de crecimiento económico porque recordemos que nosotros estábamos teniendo tasas de 4 o 5% de crecimiento y nos asumimos prácticamente por 10 años antes de la crisis de 2018. ¿Verdad? Esto lo tenemos que cambiar y el reto va a estar en hacerlo, digamos, con decisiones atinadas políticamente, ojalá que en las partes, una vez que ya se sientan que realmente tienen que, de alguna manera, negociar algún entendimiento, que hasta el momento se está negociando, digamos, de una manera muy particular, digamos, ¿verdad? Los unos se organizan, los otros tratan de desorganizar y de hasta reprimir, pero en algún momento deberá haber una negociación, esperemos, a lo mejor alrededor de las reformas electorales y eventualmente, una vez que ya queda claro el panorama de las elecciones, debería de buscar cómo encontrarse una convivencia que permita realmente una mejor proyección de las tasas. Por otro lado, proyectan nuevas modalidades de trabajo, tanto para empleadores como para empleados, en lo que se considera un espacio post-COVID-19. El trabajo, un menor número de personas, lo ideal es que el menor número de personas esté en un proceso y simplemente en turnos para no detener operaciones en caso de resultar un colaborador infectado y implementar un protocolo, es un poco como, mientras dure esto, se está actuando. Pero esto nos lleva probablemente a un aceleramiento en la velocidad en que las empresas se automatizan. Una necesidad de adquirir nuevas habilidades, tanto de empleadores como de colaboradores. Certificados de inmunidad e higiene van a estar a la orden del día para poder viajar o para poder comercializar. Referencias de alimentos seguros que fortalezcan el sistema inmunológico, es una tendencia que veremos reforzándose en el mundo post-COVID. Desconfianza en la higiene de productos y personas y su origen. Uso de medios digitales para que se pueda hacer un proceso de operación. Marcos Medina, Noticias 12.